Bienvenidos a una nueva edición de Global News Nicaragua para este jueves 25 de junio. En medio del asedio policial y en plena emergencia sanitaria se realizó la firma de los estatutos de la coalición nacional que busca sacar a Daniel Ortega del poder y restaurar la democracia en Nicaragua. Los partidos políticos y movimientos sociales que conforman el bloque opositor son el Partido Liberal Constitucionalista, Partido Restauración Democrática y Yátama, el Movimiento Campesino, la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Frente Democrático Nicaragüense y la Alianza Cívica. Esta última organización solicitó tiempo para rubricar el documento. La excusa fue la toma de decisiones por consenso y por eso se incluyó un artículo transitorio que fue votado de forma unánime por las organizaciones que integran la coalición. Seguimos haciendo esfuerzos para unirnos, para que podamos juntos lograr derrocar a este régimen dictatorial que tanto sufrimiento ya ha dejado al pueblo de Nicaragua. Hoy creo que es una nueva etapa muy importante para los nicaragüenses, para aquellos que creemos en justicia y democracia, para aquellos que luchamos por una verdadera democracia. Hoy los pueblos indígenas y afrodescendientes decimos presente y estamos aquí porque sabemos que la diversidad nos hace más fuertes y la unidad nos hace invencibles. Este es el momento de unirse por Nicaragua, es el momento de poner a un lado los intereses, es un momento para reflexionar. La coalición nacional es un espacio diverso, es un espacio inclusivo que además va a mantener sus puertas abiertas para todo aquel actor que quiera poner primero a Nicaragua. Las turbas de la dictadura amenazaron al eurodiputado José Ramón Bausá, así lo divulgó en su cuenta de Twitter. El parlamentario aseguró que esta situación se da desde hace meses cuando la Unión Europea impuso sanciones a seis funcionarios del régimen sandinista. En España he convivido con coacciones así desde el inicio de mi carrera política, ahorrense el esfuerzo, escribió el eurodiputado. Bausá ha sido uno de los parlamentarios más críticos al régimen de Nicaragua y ha impulsado que la Eurozona aplique sanciones a la dictadura y su séquito de funcionarios acusados de violación a los derechos humanos y corrupción. Sabes que tu familia y tú van a pagar todas las sanciones que están haciendo a Nicaragua, vas a morir como un perro callejero, maldito Bausá, mil veces maldito. Se lee en una captura de pantalla con las amenazas que ha recibido Bausá en sus redes sociales. La baja del 3% en la tarifa de energía eléctrica anunciada por el régimen es insuficiente según expertos. La reducción será aplicada a partir del 1 de julio y a la nueva tarifa de energía eléctrica no se aplicará el deslizamiento del Córdoba con respecto al dólar por un periodo de seis meses, informó la vocera del régimen y vicepresidenta Rosario Murillo. Recuerde que usted puede leer esta y otras informaciones en nuestra página web. También le invitamos a que se suscriba a nuestro canal en YouTube y active la campanita. Estas fueron nuestras informaciones este miércoles 24 de junio. ¡Gracias!